Música Nos fuimos viejos Música Los plebones en DJ y yo aquí ando Voy cruzando Jale blanco Los mafiosos y los solos son aliados Siete, siete Muy inventado Y en la capi o en GDL Roleteando Y en el low low Voy gastando Bajas verdes Los roletes Estoy brillando Y el trabajo No ha parado Doble tono el AP Doble tono la roleta Doble tono el Mayback Doble tono la copeta Marihuana Super Saiyajin Jumando vegeta Como Brian arrebatado Dando vueltas en la jipeta Yo No llamo a la conexión Si la conexo soy yo No tengo que confiar en nadie Si tengo mi love No tengo miedo Hace tiempo Se encabetó Con pelado Compelado Ayayay Una doble peli Tío Chao Y en el 5 en la patrulla y en camailo Avanzando, patrullando Pues ya sabes la camisa que me cargó Por si se habían preguntado En la capi o en jerele voy brillando Bien flacosos, somos varios Doble tono el EP, doble tono la roleta Doble tono el Maybach, doble cara, tolo peca Doble shock para estar feliz, esa es la receta Viendo doble ya en el día llevo más de una zeta No llamo a la conexión si la conexo y yo No tengo que confiar en nadie si tengo mi glow No tengo que confiar en nadie si tengo mi glow No tengo que confiar en nadie si tengo mi glow No tengo que confiar en nadie si consigues수를 No tengo que confiar en nadie si tengo mi glow Los plebones en DJ y yo aquí ando Voy cruzando Jale blanco Los mafiosos y los solos con aliados 7-7 Muy inventado Y en la capi o en GDL Ruleteando Y en el low low Voy gastando Bacas verdes, los roletes, ven brillando Y el trabajo no ha parado Dobletono el AP, doble tono la roleta Dobletono el Mayback, doble tono la ropeta Marihuana, super saiyajin Comando vegeta como braille arrebatado Dando vueltas en la jeepeta yo No llamo a la conexión Concila con eso soy yo No tengo que confiar en nadie Si tengo mi glow No tengo miedo Hace tiempo En la capi o en GDL Lo que no tengo no es bozón No, 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 no Compriendo Comp copyright Ajayay by Una doble pelea, tío Chau Tiene cinco en la patrulla y en Camailo Avanzando, patrullando Pues ya saben la camisa que me cargó Por si se habían preguntado En la capi o en que le voy brillando Bien placosos, somos varios Doble tono el EP, doble tono la ruleta Doble tono el Maybach, doble cara, doble peca Doble shot para estar feliz, esa es la receta Viendo doble ya en el día llevo más de una seta No llamo a la conexión si la conexo y yo No tengo que confiar en nadie si tengo mi blog No llamo a la conexión si la conexo y yo No llamo a la conexión si la conexo y yo No llamo a la conexión si la conexo y yo No llamo a la conexión si la conexo Esa bien ¡Gracias! 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 Los plebones en DJ y yo aquí ando, voy cruzando, jale blanco, los mafiosos y los solos son aliados, 7-7, muy inventado, y en la capi o en GDL, ruleteando. Y en el low low, voy gastando, bajas verdes, los rollets se ven brillando, y el trabajo no ha parado. ¡Gracias! 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 Habían preguntado ¿O en la capi? ¿O en qué dele? Voy brillando Bien flacosos Somos varios Doble tono el EP Doble tono la roleta Doble tono el Maybach Doble cara, doble pesca, doble shot Para estar feliz, esa es la receta Viendo doble ya en el día Llevo más de una zeta No llamo a la conexión Si la conexo y yo No tengo que confiar en nadie Si tengo mi blog No llamo a la conexión Te errores como un powerful Si te la conexión oke a big ¡Suscríbete! No llamo a la conexión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos fuimos viejo Hay los plebones en DJ Y yo aquí ando Voy cruzando Jale blanco Los mafiosos y los solos Son aliados Siete, siete Movimentado Y en la capi o en GDL Ruleteando Y en el oulo Voy gastando Bajas verdes Los Rolexes Ven brillando Y el trabajo No ha parado Doble tono el AP Doble tono la roleta Doble tono el Mayback Doble tono la copeta Marihuana Super Saiyajin Comando vegeta Como Brian arrebatado Dando vuelta en la jeepeta Yo No llamo a la conexión Si la conexo Soy yo No tengo que confiar en nadie Si tengo mi love No tengo miedo Hace tiempo Yo se encabe todo Con pelado Ay-yay-yay Dura doble pelea Chau. El 5 en la patrulla y en camailo avanzando, patrullando. Pues ya sabes la camisa que me cargó, por si se había preguntado. Y en la capi, buen que dele, voy brillando, bien flacosos, somos adiós. Doble tono el EP, doble tono la roleta, doble tono el Maybach, doble cara, todo lo peca, doble shock para estar feliz. Esa es la receta, viendo doble ya en el día llevo más de una seta. De una seta. No llamo a la conexión, si la conexo y yo. No tengo que confiar en nadie.